¡Compadre! El mejor boom para salvar los puntos aquí en hangar papito ¡Ay! Las tres chicas del carro volvieron ¡Ey! ¡Párame la bola! ¡Mierda! ¡Párale bola papito! Aquí en hangar donde están estos carritos ¡Ay papito! Con una mini lanzadera vamos a clavarla aquí papito Así de esta forma, ustedes saben ya papito La seleccionamos y hundimos dos veces ahí para colocarla Ahí está Luego nos subimos, la doblamos hacia arriba y nos bajamos Estando aquí papito, hay que enterrarse aquí papito para que ustedes vean ¡Mierda! ¿Qué pasó aquí? Vale, me eliminé ¡Mierda! ¡Compadre! Bueno, segundo intento papito, ahora sí vamos a intentarlo Nos bajamos aquí ¡Ey! ¡Párale bola! Lo que hay que hacer con mucho cuidado Vamos a rodar hasta que se metan nuestras piernas en el piso papito Aquí de esta forma, miren, aquí estamos metidos ya Miren, ahí estamos, activamos a Urión ahora Ya cuando tengamos las piernas ahí en zampas, ahí está Urión Y vamos a bajar fácilmente papito Esta vez se los recomiendo que lo hagan aquí solamente en hangar papito ¿Por qué? Si se van para otro lado, eliminados Así que sígueme ¡Compadre! ¿Sabías que podíamos campear encima de un palo de coco? ¡Copadre! Bueno, ahora sí papito, para ser un camperito Nos venimos aquí donde está esta isla Donde está esa vaina que uno puede cantar en este palo de coco Vamos a colocar una pared ahí Y luego vamos a colocar otra de esta forma papito No, aquí sí, nos vamos a colocarle aquí a atravesar ¡Ahí está papito! Luego por aquí donde están estos tambucos Aquí nos subimos, saltamos por aquí Saltamos por acá papito Y aquí vamos a irnos por donde están las paredes Hay que pararnos aquí, listo Saltamos acá y listo papito Aquí vamos a apuntar para irnos rapidito Papá, aquí está bien bacanerito Aquí subimos con cuidado papito Porque se hace y no nos tiramos para allá abajo de nuevo Y eso no queremos Y bueno papito, aquí podemos estar aquí Encima del palo coco papito Ya tan bacana, ¿verdad? Y aquí podemos eliminar cualquier persona Mira que viene ahí, mira, mira, mira Con... ¡Tao! No, junio se salvó ¿Cómo así que compare? Ese man que vale ¿Crees que se va ahí? Venga, usted ponde iba Con todo allá para el lobby, papá Y bueno papito Si tú quieres más trucos Y más bugs Sígueme si eres nuevo papito Así que ya deja tu lindo like Y deja un comentario por favor Porque ya no voy a subir más ¡Compadre! Mira, me ven Ahora no me ven Me ven Ahora no me ven Me ven Ahora no me ven No, junio Que bug Este casco que me hace falta Para dar todo rojo Y bueno papito Los amantes de los bugs Van a dejar su corazoncito En este video Y bueno papito Aquí en Cotatúa Donde está esta casa L Donde está la tirolesa S Vamos para allá arriba papito Vamos a tirarnos para acá Listo Una vez que estemos aquí Necesitamos una mini lanzadera papito Ustedes saben ya como es el bug Y vamos a colocarla de esta forma La vamos a seleccionar Y hundimos dos veces Ahí está La seleccionamos Y hundimos dos veces Pero tiene que hacerlo rapidito Ahí está La seleccionamos Y hundimos dos veces Hasta que se coloque papito Listo Luego nos subimos Y ahí Hay que doblarla para allá La subimos hacia arriba Hacia arriba Y nos bajamos Y listo papito Escondite Super extremo Para cualquier persona Que venga a utilizar Esta tirolesa Y si viene personita por aquí Miren lo que hay que hacer Es bajarle Y el que viene allá Me parale bola papito Que vamos a darle Todo cabecero Ahí está Uy 57 Lo tiramos Mierda Y tiene inyección Vaya llorada papá Que de ahí no te va a servir Ni el médico te va a inyectar Yo te inyecto Y bueno papito Aquí sirve Santino Para lo que siempre dice ¿Cómo se sale? Bueno de esa forma se sale Y nos podemos devolver Fácilmente chicos Compadre Ey ¿Sabías que allá en esa casa Hay un segundo piso Oculto? Ey che No hay nadie segundo piso En esa vaina ¿Dónde? Ey ahí está Ya te lo muestro Vamos a subirnos Arriba del techo Compadre Ustedes saben ya Con una mini lanzadera O con un portal O bueno Que ustedes busquen Para ver cómo subirse acá Luego cuando estemos aquí Papito Necesitamos claramente Una mini lanzadera Papito Claro que sí Vamos a clavarla ahí Ahí está La seleccionamos Y hundimos dos veces Y ahí está Luego nos subimos La giramos hacia allá arriba Y nos bajamos papito Y giramos hasta aquí Metidito en la casa El segundo piso Sí viste papi Que yo digo la verdad siempre Y para eliminar personitas De aquí Bueno papito Facilito Te la tengo aquí Con el viejo Santino Claro que sí papito Lo activamos en esta vaina Aquí Bien vaganero Buscamos por acá Bueno por aquí No podemos salirnos Por ningún lado Así que por donde entramos Podemos salir Porque muchos que me preguntan ¿Y por dónde salen? Bueno mira Por aquí nos salimos nuevamente Y podemos buscar A cualquier enemigo Por aquí estoy viendo a uno Mira donde viene ahí Ay papito Allá vamos a estar Por otro lado Cortado Y nos podemos devolver Así que ya saben papi Sígueme si quieren más bugs Compadre Ey Con este bug Podrás salvar La partida papito Ay pobrecita La carpetearon Vale Ey Pero le voy a papito Aquí es purgatorio Está esta parada del tren Bueno papito Con una mini lanzadera Vamos a tomarla Hundiendo estos dos botones La seleccionamos Y hundimos dos veces Ahí está Luego nos subimos La echamos hacia arriba Y nos bajamos papito Aquí vamos a estar aquí Escondidito Y bueno Carpetearon nuestra duda Pero yo voy a vengarme Vale Aquí activo Santino Y ataque papá Venga para acá Usted por donde va No joña amarillo Los plátanos Como serán Vale Y bueno papito Subimos aquí Paredes para acá Insanity Venga 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 Puro rojo papá Para que ustedes Prendan como esta vaina Y bueno Aquí se encerró este cobarde Cobarde Yo salto aquí Y venga papá Usted vaya aquí Va conmigo Lo remato Y me devuelvo papito Ya tan bacana Y bueno Por aquí estaba el dúo Esperándome Mira Aquí yo activo aquí Esperando que se cargue A Santinarca Y aquí lo activo papito Y venga papá Rojo papá Con todo Y bueno papito Si tú quieres más bug Sígueme Así que etiqueta tu dúo Para que también Aprenda a hacer esta vaina Tú sabes Póximo Póximo Gracias.